Quiero un coche automático Pa' agarrar tu mano Mientras que cantamos temas que no he sacado Me siento raro al ir por la calle Cuando miro al lado no te tengo aquí Si estoy contigo se para el tiempo Siempre me quedo sin argumentos Con cara tonto pero contento Lo que no existe por ti lo invento Por ti lo invento Por ti lo invento Dime quién soy yo sin ti Como Lucy sin One Piece Un pirata sin botín Dime quién soy yo sin ti Alemania sin Berlín Como Lilo sin Stitch Un cheesecake pero sin cheese Como Mardo sin Abril Soy un corazón sin latir Empiezo a pensarte y no termino Me pierdo tu cuerpo un torbellino Si duermes conmigo estoy más tranquilo Si no me llamas Me paso el día a tirar la cama Ojos pegados en la pantalla Lágrimas caen por mi cara Hay ojeras marcadas Dime quién soy yo sin ti Como Lucy sin One Piece Un pirata sin botín Dime quién soy yo sin ti Alemania sin Berlín Alemania sin Berlín Dime quién soy yo sin ti Como Francia sin París Un pirata sin Un pirata sin Un pirata sin Gracias.